Pico la situación, entropando el componente con la actuación Presten atención, lo que causa sensación de una máxima impresión De talento, haciendo cargos, su reño, se nota el desempeño De esto se me sé, lo hacemos por usted y para usted Escuche bien, este rima cuando la suelto en la pita Y miro a todo lo que el que dice es ser un guila y prende a puntería Esto es dos mil ocho callejero que de sexta orilla se muere en ocho millas Mejor que no bombita, con la naturaleza que me invita Mi alma con el mío a mí me obliga a criticar Ni verse en un espejo, no seas pestejo De tu propio criterio de la realidad Te observa, acá hay de gente bien a suelta Tan fluido como la sangre en tus venas Y la tierra te llega y te lleva a pensar Cierto es casualidad o en realidad Prevente ser mi humildad Oportunidad que no quiero desaprovechar Y no para esto me voy a pagar con la sinceridad Que me identifica, escribite que complica Aguanta mi locina Y sabe loca, los enfermos, mi familia Me mantengo fuerte, me atrasía Yo, me atrasía Tomo el boli y el papel para expresarme Con un poco de talento y entusiasmo Yo no busco fama Poco a poco voy creciendo en esta rima Con la cual voy partiendo en esta rima Así que atento empieza el sufrimiento Con los raperes y tarima Empieza la doctrina Agarren esta rima como apetamina Esto me muero yo Escuchen este flow que lo castiga Esta mierda predomina Esta base quiere que la exprima Mi garganta se espantiza por un nudo desatado Este trío enfermo se ha soltado Así que ten cuidado Y uno de matarro Esta mierda va a ganar No la he soltado Si he fallado Si he cualchado Si he cualchado Si he de acuerdo Por un rima tapatada O a coñazo Pónganse los cascos Esta mierda explotó Reverense Reverense Me muestre que hay que estar hecho Mis sueños de ilusión Reclotas enviadas para el techo Me han llevado a esto Miren lo que han hecho Por su mala lengua Despertaron este tipo Poco muerto Con cerebro desgarrado Así que hazte un lado Y da mi chance M720 M1 a la TH Y es más tan gusano Encompando todos Pachos Pase lo que pase Tan pulido Y trabajado Como un diamante No pretendo No confiarme Todo esa rechona Es tanto lo que sale De mi boca El cuello Lo disloca Representa Bacteria Y sabe loca Gua 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 El cuello Sincitamente sigo En la espera Donde piso con cocteles Y a dos por la acera Fuera Que el que pone Fuera Rellenando esta materia Activo para concierna Payasito No promocen Que venda la mecha Remember Como yo rollo En este traje Mucho ven Como una presidencia De la calle ciencia Y aunque no nos pongan Viven en su competencia Y ni senten de conciencia En este báforo te cada loco con su trepa, ese es el lema, lema, que es un poco Diga que el primo y el grupo es el boroto, puso mil corotos cuando con Rival Soto En ese gato, atento como un mercenario, canto como un arrendajo, las pego, las clavo Mejor conocido en este ápito como el man del gusano Como una ciudad venimos de la patria y la cultura Dando palos los bajos, los fachos que escribí vitalos Como un chomenclaco, comenzando a bailar, los niños se esmaron y no lo han notado Han quedado carucano y en el placo el otro ha pagado Oh, 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 oh Es un puesto para para arriba, pues Digo, DMC, DMC Piersame loca lo pensé Algo interesante, después de eliminarte No te pueden que se aparten No se ve como un hijo por la parte Hace, hace, el paten gusano Y este es el vigor No es un antorreco como un selector Llamado por alguno, marco el poquitándole la marca Con un hijo de la de Cuba y sangre Mejora tu toda la canción Y así llegue tu pasión Llega tu paciencia Y aprovecha que hayas situaciones Pademos de esta rima La peor es rima En cada postulón Asegurro que no se enteras por la acción Llega de si no estoy Ahora, vamos de tres pies Haciendo en cada turno de control Sobre esa lectura con toda la frase Y una sola condición Bueno, tú, my flow Es chulo y letra Contagiendo la mozuela Es vela, lo que enfermo Apoyando la cultura Parece Venezuela Estamos en la ruta Inteligencia de forma fruta Atentos a lo que mi voz expulsa Acá le puedo escuchar Recordando la nota que impulsa Calerón al barranco y apitaron la patrulla Para lo que me sé, pula, pula Pongo la ciudad en la calle, se me junta Pongo la ciudad en la calle, se me junta Amor, jefe Hacerme el pibio Joder la cara por los míos Pero me cena y sabe loca Mi voz voy a vestir Con un flot marcito Punga En la que soy un casuadito Invito con pensamiento Claro, me mantengo en el camino Hacemos más a fuego Con mi radio amigo Así si no hice el nivel A tu perro de suerte No se le va a pey Lo cogemos con el agua Junto me lo pone ley Wey Quiero meterlo en el play Wey Forti Wey Tú sabes sí Capacatrija golpeando Si me deje fin Sí Como es natural Voto en el fin Los chiches si no quieren Quieren mal de aquí One, two, three Let me party No van a durar Yo por tanto escribo Tienes del absurdo Nacen los votos Mira la asociación ¡Vamos, puta! Mientras muchos sueños corta Me la nota Escribo para Bogotá por gota Y los payaseos Valencia canta el rojo Con el pecho Desde el cuarto En el pecho Plante la vecho Con los peros Falta un sello Quiero morir Pero ¡Espero! Un nuevo ánimo Pero Un nuevo demo Con cualquiera Nos ponemos En este entorno Donde corruptos Oficiales Aceptan soborno Tanto maldito Que no los soporto Es lo que de todos Péguense bien todos Cuando se acorde el tema Pacharemos por del otro ¡Locos! Así las llevo Así las pego Así las pongo ¡Locos! ¡Locos! Soy el arte Se nos cambia el estilo Cambia la patita Pisa Escriba la deriva Siempre la gotita Máximo respeto A mis hermanos A la cinta Ya no soy tan pessimista Acá lo que enfermo Para la vida Cuando escuchan esto Muchas pruebas Adenan la finta Yo lo paso Pongo en el feedback Según es de mi rima No han parado Toda la doctrina Que hemos profilado El tercero El bate Sin que noto Cuando se enlace Porque vemos Junto el tiempo Y se está acabando Hacemos la mano En el poder Y se está acabando 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 Esto es pa' que Estás pendiente De más calos Abre que a los puestos Camino con los pies De caso Podreza de loca Y se está acabando Y se está acabando Y se está acabando Pero reduce Si no entiendes lo que digo Te consigo un traductor nothings Con este floor Aunque no se escuche, no pierdas la fe Sé que cubo tantas rimas que ya tengo sed Pero no me callo Porque el mal escrito sigue a su merced Haciendo esto yo me siento bien Pum! Pongo natural desde la puta y sabe loca Ha! 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 Un huevo año nuevo fue un huevo negro Con cualquiera nos volvemos Como natural después enloquecemos Y así nos pensemos Nuestra cosa que está bien fluido Y así nos va a llevar Un huevo año nuevo fue un huevo lejos Un huevo lejos Y en cualquiera nos volvemos Como natural esto es lo que hacemos Y así nos pensemos Nuestra cosa que está bien fluido Y el estilo es callejeronero No te estás que no lo vemos y no estamos ciegos Pum! Pum! Ese es city Ese es mente Hace a ser puta puzano ¡Pum! Esto va a llevar Por ahí la gente dice que no es un muy rap pero esos tipos están en loco, ¿no?